Y esto es con todo mi amor para mis lindas kohai De parte de el senpai de la cumbia Déjame si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Si me ves que a solas voy llorando Es que estoy de pronto recordando Un amor que no consigo olvidar Déjame si estoy llorando Es que sigo procurando En cada lágrima darme paz Pues el llanto le hace bien al alma Se ha perdido sufriendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor Ya se fue Si me ven que estoy llorando Es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mi No me pido ni una explicación Si es que no a doyar mi corazón La felicidad que ya perdí Abnegado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizá me olvidaré De ti Si me ve que estoy llorando Es que a solas voy sacando Es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mi No me pido ni una explicación Si es que no a doyar mi corazón La felicidad que ya perdí Abnegado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré De ti De ti